Se llama Yo no sé cómo es, bonita cumbia para todos, sigamos bailando, dice sí. Yo tengo un amor, yo tengo un amor que me tiene loco, que me tiene loco y que me alucina, yo tengo un amor, yo tengo un amor que es de carne y hueso, es de carne y hueso y es una tromba de mar. Si un día toca tu puerta, cuidado que a todas las horas te va a atrapar, si un día toca tu puerta, cuidado que es una bomba y puede estar. Yo no sé, yo no sé, yo no sé, algo más, ven que iris y estate quieta, que no puedo con tu amor. Yo no sé, yo no sé, yo no sé, algo más, ven que iris y estate quieta, que no puedo con tu amor. Yo tengo un amor, yo tengo un amor que es como una hoguera, que es como una hoguera y que me quema, yay, yay. Yo tengo un amor, yo tengo un amor que llevo por dentro, que llevo por dentro y que me envenena al besar. Si un día toca tu puerta, cuidado que a todas las horas te va a atrapar, si un día toca tu puerta, cuidado que es una bomba y puede estar ya. ¡Rigo! Yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé, algo más, ven que iris y estate quieta, que no puedo con tu amor. Yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé, algo más, ven que iris y estate quieta, que no puedo con tu amor. Yo no sé, yo no sé, yo no sé, ven que iris y estate quieta, que no puedo con tu amor. Yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé, ven que iris y estate quieta, que no puedo con tu amor.